Una noche la perdí por vez primera Se casaba con el hombre que quería Poco a poco yo me fui acostumbrando Al mirarla lo feliz que se sentía Fue difícil separarme de su lado A sus años ya no pude retenerle En mis brazos la arrullé cuando era niña Sus ojitos se grabaron en mi mente Dios eterno cuantas veces te pedía Que la hiciera muy feliz el ser que amaba Tú bien sabes que hasta el alma me dolía Cuando a él frente al altar se la entregaba En la casa ya no se oye su sonrisa No recibo ya sus besos en mi frente Su carita no iluminará mi rostro Estoy ciego por llorar tanto su muerte Esta vez la he perdido para siempre Hasta el cielo ha volado un nuevo ángel Oh Dios mío si yo soy el que te debe Porque entonces con mi hija te cobraste ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.